La delegación mexicana podría rebasar los 600 atletas en los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019, adelantó la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara. Vamos muy bien, yo creo que este ánimo con el que están los atletas de nuestra llegada aquí, también el buen ánimo que sienten del presidente, que le gusta el deporte y que saben que el deporte no es un buró de la casa, es un tema del gobierno y es un interés del presidente, pues ha generado una dinámica muy positiva en los atletas. Teníamos en planes que solamente íbamos a estar sobre 500 y al corte de la semana pasada llegan 540. Y la tendencia es que lleguemos tal vez a los 600. Entonces vamos a llegar a una delegación bastante nutrida, pues con una expectativa de que México haga un papel decoroso. La medallista olímpica detalló que es una nueva etapa del deporte y pondrá atención para que este deje de ser selectivo. Hoy tenemos estados que son muy dominantes y que han estado dominantes durante toda la historia de la Olimpíada Juvenil y otros pues que se han relegado y se han ido degradando al grado de no tener protagonismo dentro de la Olimpíada Juvenil. Entonces lo que queremos es equilibrar esa balanza. Recientemente tuvimos una reunión del Sistema Nacional del Deporte donde pues llegan todos los directores de esto del deporte, las federaciones y se planteó el tema ahí en una dinámica de hacerlo mucho más productivo y no tan selectivo. La Olimpíada Juvenil, de sus orígenes a lo que existe hoy, ha categorizado el deporte del país. Entonces los estados que tienen dinero y los gobernantes que quieren invertirle dinero a la Olimpíada Juvenil, pues logran grandes resultados en la Olimpíada Juvenil. Respecto al Gran Premio de México del serial de la Fórmula 1, la exvelocista enfatizó que el gobierno no participará. Con ADE no tiene que ver en el tema. Es un evento compartido, iniciativa privada-gobierno. En esencia es que una de las cosas que llegó al presidente a determinarlo fue que no está cuantificado en la realidad esas ganancias. Yo no discuto que es un gran evento, que es un gran espectáculo y que a la gente le gusta y lo acude. Pero eso frente a que reditúa y sea el beneficio tan magnificado como lo teníamos, está ahí medio encorchetado. Hoy la postura del presidente fue, si lo quieren hacer, está en todo su derecho, pero el gobierno no participa. Con información de Roberto Herrera e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Gracias por ver el video.